Hola Dios les bendiga mucho un gran saludo a toda la familia de enlace les bendecimos desde San José de Costa Rica para mí es una bendición poder compartir con ustedes ya que en cada maratónica somos testigos del amor de Dios del poder de Dios de la gracia de Dios y de Dios de los milagros que Dios hace porque a través de la maratónica Dios mueve nuestra fe a través de una palabra nosotros activamos la fe a través de una administración que hacemos en la maratónica el Espíritu Santo llega a donde estás y a través de la pantalla de tu televisor de tu teléfono de tu computadora la unción del Espíritu te ministra por causa de la fe sabes que la fe es un imán que atrae lo que tú crees tú lo atraes y en esta maratónica le estamos creyendo al Dios de mi esperanza al Dios que siempre tiene la última palabra en medio de cualquier circunstancia al Dios que se mueve a favor de los que le creen de los que se atreven activar su fe y es que la maratónica cada vez que tú te conectas con enlace en una maratónica estás moviendo la fe es como cuando el ángel bajaba y movía las aguas el enfermo que se metía en el mover de agua recibió un milagro que hacía el ángel el ángel con el mover del agua movía la fe de los enfermos para que ellos tuvieran una acción y a través de esa acción recibieran un milagro no sé cuántas veces en tu vida has estado diciéndole Señor hasta cuándo hasta cuándo y Dios te dice hasta que tú te atrevas a creerlo y hoy esta palabra que traigo para ti este mover del Espíritu que estás sintiendo en tu casa en tu familia en tu hogar es como mover las aguas para que hombres y mujeres hoy en este instante en esta hora se atrevan a meterse en la fe cuando tomamos el teléfono cuando tú empiezas a mandar un mensaje whatsapp cuando empiezas a escribir a las redes sociales cuando llamas para conectarte con la palabra a través de tu ofrenda estás usando la fe tu ofrenda en la conexión que hay con la palabra que estás escuchando y el día de hoy nuestro Dios va a traer sobre ti el milagro que tanto has estado necesitando es como el septurión cuando le dijo Jesús di la palabra porque si di la palabra tienes autoridad y donde hay autoridad Dios se mueve porque el camina bajo el principio de autoridad tu servidor acá con toda nuestra banda y nuestro equipo hoy tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para creer por tu milagro la autoridad en el nombre de Jesús para declarar lo que Dios hoy en esta maratónica va a hacer el moverte al espíritu va a ser tan fuerte que no vas a poder soportar y de repente vas a llorar otros van a reír otros van a sentir un fuego y es Dios visitándote por causa de la fe así que desde ya te invito que tomes tu teléfono y empieces a llamar y empieces a creer cuando tomas el teléfono y empiezas a mover tu fe el cielo se empieza a alinear a donde tú te encuentras porque la fe es el poder que Dios nos ha dado para crear me encanta lo que dice el libro de hebreos capítulo 10 verso 38 más el justo vivirá por fe vivirá por fe vivirá por fe y una cosa es tener fe y otra cosa es vivir de la fe hoy es un tiempo para vivir de la fe para que la fe sea la única solución a tu problema matrimonial tal vez lo has intentado con el dinero lo has intentado de repente buscando la ciencia lo has buscado de repente no sé hasta buscando la brujería no sé pero hoy tu fe a una palabra será la solución a la crisis a la circunstancia de repente ha pasado por tu mente pensamiento de muerte una depresión silenciosa abrazado tu corazón y ahí es donde la fe es la única que te saca adelante sabes que nuestra vida se gasta en el alma y en el cuerpo el alma y el cuerpo todos los días se desgastan el alma la que piensa la que piensa la que siente la que se agota la que se frustra y así como el cuerpo envejece y se cansa el alma también ahora el cuerpo lo podemos rejuvenecer a través del descanso lo podemos el cuerpo fortalecer a través del ejercicio alimentación pero el alma el alma solo puede ser sanada a través de la palabra a través de la fe a través de creerle a lo que Dios dice hoy quiero invitar a hombres y mujeres que se abandonen en la fe que se abandonen porque si el justo vive por fe hoy te vengo a decir de parte de Dios que ese milagro en tu cuerpo por la fe tendrás que recibirlo que esa restauración en tu matrimonio por la fe lo tendrás que recibir que esa circunstancia financiera que te ha estado quitando el sueño esa persecución que has tenido por problemas financieros por la fe lo puedes vencer así que la fe Dios no la dio como arma de guerra la fe Dios no la dio para que nosotros la usemos en lo que creemos y en lo que queremos la fe no es para creer lo que no quiero la fe es para creer lo que yo quiero no quieres morirte no creas no quieres divorciarte no lo creas el diablo muchas veces usa tu alma agotada cansada deprimida para meterte pensamiento de renuncia para ponerte pensamientos de abandonar tus sueños para ponerte pensamientos de regresarte a tu pasado pero hoy Dios te permite dar ver esta palabra conectarte con esta palabra para que él te diga que el que comenzó la buena obra en tu vida Dios la perfecciona Dios no abandona lo que comienza y el día en que le entregaste tu vida tu matrimonio tus hijos a Dios tu negocio tu empresa Dios no lo va a abandonar así que tomen el teléfono allá en México toda la gente de México de los Estados Unidos todo usted que me está mirando de los Estados Unidos tome su teléfono y diga por la fe mi matrimonio por la fe mi casa por la fe mis hijos por la fe mi empresa por la fe mi cuerpo por la fe hoy venzo la depresión por la fe por la fe la fe es el arma de guerra de un justo y el justo que Dios te bendiga el justo que Dios te sale el justo que Dios te prospere si estás caminando por la fe todos los hermanos amigos de Centroamérica Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua acá en Costa Rica Panamá por la fe vamos a ver esos hijos convertirse al Señor por la fe vamos a ver nuestra familia restaurada por la fe alguien podrá gritar conmigo por la fe por la fe por la fe por la fe así que toma tu teléfono toma ahí el WhatsApp envía tu mensaje de texto y por la fe de esa siembra a la maratónica por lo que estás creyendo que Dios puede hacer esa acción de ponerte de pie de dar tu ofrenda es conectarte con la fe todas las personas de Colombia Venezuela toda la gente de Chile de Perú de Uruguay toda la gente de Argentina de Bolivia todas las personas de Paraguay por la fe me encanta que el versículo 39 de Hebreo 10 dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe de los que tienen que fe para que preservación del alma la fe es el preservante del alma la fe protege nuestra propia vida emocional la fe nos protege de abortar nuestros sueños la fe nos protege de retroceder la fe nos protege de perdernos en el pecado de perdernos en la depresión de perdernos en el temor la fe es un preservante que impide que nosotros retrocedamos recuerde esto en todo retroceso hay pérdidas en todo retroceso hay pérdidas y hoy como un hombre de Dios que soy te vengo a profetizar no vas a perder lo que has ganado no vas a perder lo que has avanzado estos años que ha dejado el alcoholismo no vas a retroceder otra vez el alcoholismo mujer estos años que dejaste la depresión no vas a retroceder porque por la fe Dios me habla de una mujer que está mirando en este momento que prendió la televisión y se conectó con esta palabra y estabas pensando en abandonar a tu esposo para irte con ese hombre que te ha estado alimentando tu alma pero hoy Dios te viene a decir por la fe te casaste para tener una familia feliz jamás creas que la felicidad está en el placer que la felicidad está en la diversión la felicidad está en la convicción de que las decisiones que tomamos nosotros las hicimos porque Dios está con nosotros tu matrimonio mujer no se va a perder ahí estás llorando porque esta palabra es para ti pero esta palabra que te estoy soltando está restaurando matrimonios enteros hoy quiero que llamen todos aquellos que están creyendo por un matrimonio restaurado en unos minutos voy a estar orando por todos los matrimonios que por la fe se mueven a ofrendar en enlace y por la fe están creyendo que esa casa no se destruye tal vez la golpearon el viento tal vez la golpearon a esa casa vinieron tormentas vinieron ríos pero tu casa no se cae Padres tus hijos no se pierden esposas o el esposo le pertenece al Señor por la fe quiero que llamen todos los que están creyendo por la restauración de su matrimonio por la salvación de su casa y vas a decir por la fe mi matrimonio se restaura por la fe mis hijos se convierten por la fe mi esposo viene a Jesús por la fe nuestro matrimonio hoy siento muy fuerte la unción Dios me habla de matrimonios que han abandonado el ministerio que se enfriaron por problemas en la iglesia que se enfriaron por problemas en el mismo hogar pero no perderás tu matrimonio mírame te profetizo en el nombre de Jesús no perderás tu matrimonio y no perderás el ministerio que Dios te ha dado y tal vez dirás hey pastor cometió un grave pecado cometió un grave error te tengo una buena noticia la sangre del Cordero de Dios derramó en la cruz para perdonarte para restaurarte para ti fue una sorpresa tu error pero para Dios es parte de un propósito eterno que él tiene contigo por la fe Pedro a pesar de su error por la fe Dios hizo ese error por la fe a pesar del error de David Dios puso ese error